¿Qué tal mi gente? Muy bonitos días. Pues hoy estamos aquí en Carolina del Norte. Venimos a visitar otras cascadas. Chulada de cascadas mi gente. A ver qué tal. Les voy a enseñar un poquito para que se den una idea de lo que nos espera. Esto solamente es el principio. Pero vamos a entrar a las cascadas a ver qué tal. Son como de 2 a 3 millas hacia adentro. El principio se mira bonito. Esperemos que más adelante esté igual. Así es que mi gente. Recuerden no se les olvide suscribirse. Darle like. Seguirnos. Dejar su comentario. Para seguir haciendo contenido. Así es que mi gente. Vámonos para que vean. ¡Suscríbete! 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 Mi gente pues estos changos se me pelaron Quien sabe por donde se fueron Según nos iban a ir muy lejos Muy lejos pero quien sabe de donde va Porque no están Quien sabe donde A donde se habrán metido No se ven por ningún lado Pero pues bueno Vamos a seguir buscándolos Y mientras Pues mientras a seguir Viendo Este parque que está Hermoso Ya los mire Allá está uno Sentado miren Ahí esperando Así que Vamos a darle mi gente Porque el camino es largo Y miren a quien me encontré A todos los artistas aquellos Ahí está Chita Tarzán Y ahí está Pánfilo Anacleto Chulada Chulada de paisaje Mi gente Así es mi gente Pues Aquí curándonos un poquito Con el amigo Getziel Que hace su pose Del Del vudú Del mono Hacia arriba Así que pues Nos subimos a la piedra Porque dicen que el que Se sube aquí Levanta las manos Como mono Son 20 años de buena suerte Así es que Pues vamos a darle Vamos a darle A ver que tal Y mi gente Por fin encontramos Las cascadas Son una chulada La verdad He visitado Varias cascadas De aquí De North Carolina Pero Creo que estas son De mis favoritas Más bien Mi favorita Hasta ahorita Que les puedo decir Es una chulada Es una belleza Y Pues Esperemos a ver Si podemos bajar Porque esta Muy bonito Muy bonito Mírenlo Para que ustedes vean Como esta Mira chido Mira bonito Mi gente Cuando llegue De ahí Tampé Los vidas De lo que se partiza Tera No por lo hace Tito Crudo Tampé Mírenlo Gracias por ver el video. 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 Y nos dicen que teníamos que darle vuelta para poder entrar a las cascadas. O sea, lo malo de no pensar mi gente. Pero ahorita ya venimos y miren con la comodidad. Les voy a enseñar las escaleras. Ustedes bueno, atrás de mis espaldas las vienen viendo. Pero les voy a enseñar de frente como se miran para llegar a las cascadas. Miren que bonito y que comodidad. Allá al fondo, las cascadas. Para poder llegar. Y así es como vamos llegando a las cascadas, miren. El problema va a ser ahorita subir, ¿verdad? Pero no importa mi gente, no importa. Esto es una chulada, esto es una chulada de lugar. Yo creo que de mis favoritas de aquí de Carolina del Norte. La verdad. Es algo muy grande. Tenía contemplado de que Twin Falls era una de mis favoritas. Pero yo creo que ya con esto, ¿no? Sí desbanco a Twin Falls. Y mi gente, pues, aquí están. Estas son Three Falls, las tres cascadas. Y ahorita vamos a ir a la otra cascada que nos queda. Pero esas es del otro lado. Y bueno, mi gente, pues, aquí seguimos caminando, buscando las otras cascadas. Ahí la llevamos. Bien bofeados andamos porque el bosque está grandísimo, miren. Ahí van aquellos ya caminando. Y pues, sí, sí son, son unas millitas hacia adentro. Entonces, pues, está cansado, mi gente, está cansado esto. Pero vamos a ver qué tal. Ya nos gastamos una batería en volar el bicho. Porque, pues, hay muchos lugares bonitos para que se pueda volar. Y, pues, ya ven, sacando imágenes, videos y todo eso. Y ahora, pues, guardé una batería. Lo bueno que tengo una batería extra para grabar en otra cascada. Así que, pues, vamos a ver qué tal está la otra cascada. Así que acompáñenme, mi gente, y seguimos aquí caminando con estos camaradas. Y, bueno, mi gente, pues, después de bajadas y subidas, yo creo que por fin llegamos. Miren qué tranquilidad, aquel señor en su kayak. El niño queriéndose mojar ahí. Y, pues, creo que llegamos a nuestro destino. Se mira muy bonito aquí, bien relajado. El baby ahí mojándose. Y, sí, miren, unas cascadas muy pequeñitas, pero el lugar se mira muy relajante, muy relajante, mi gente. Muy relajante y, pues, yo creo que, miren ahí la doñita en su kayak pescando. El compa Carlos pensando si se va a meter o no. Ahí está la cascada. Allá aquellos peleando. Están peleando y, pues, ojalá y se nos preste para volar el bicho porque se nos quiere venir la lluvia, mi gente. Y, miren. ¿Qué tal, mi gente? ¿Lo hicimos o no lo hicimos otra vez? Pues, ya ven, miren. A gusto. El compa Carlos dice que se quiere tirar un clavado. Vamos a ver si, si, si se lo logra tirar. Que no creo porque esto pinta que va a llover, mi gente. Esto pinta que va a llover. Pero, mientras, hay que disfrutar este lindo paisaje. Es una chulada. Así que, vamos a volar el bicho a ver qué tal. Vamos a ver si, 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 si. Si, 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 si. Espero y no se les olvide compartir, darle like y suscribirse más que nada mi gente, eso nos ayudaría mucho para seguir grabando, así que mi gente pues muchas gracias y nos vemos la próxima para ver a dónde apunta el huarache la siguiente semana, así es que vámonos mi gente.